4. Teorema de Pitágoras. Vamos a ver, ¿qué tenéis que hacer si os queréis hacer famosos? Si os queréis hacer famosos. ¿Y a mujeres, hombres y viceversa? No. ¿Mujeres, hombres y viceversa? No. ¿Gandía, Shaw? No. Dentro de 500 años nadie se acordará de esa gente. Sin embargo, de Pitágoras se acuerda todo el mundo todos los días un montón de veces. Algunos se acuerdan de su familia también, pero bueno. Entonces, si queréis haceros famosos tenéis que estudiar y descubrir algo. Aunque cada vez es más complicado porque hay mucha gente estudiando. Solo la última persona que se ha hecho famosa por un nombre es el señor Hicks. Que descubrió el bosón de Hicks. Que es la partícula que, digamos, confiere masa a la materia. El bosón de Hicks. El hombre lo descubrió cuando era relativamente joven. Creo que tenía 40 años, no más, o 30. Lo demostró teóricamente. Es decir, hizo las ecuaciones que demostraban que eso, para que el mundo fuera como es, tenía que existir. Pero, para que algo sea verdad, no vale con que tú lo escribas en un papel. Ni lo demuestres. ¿Qué tienes que hacer para saber que algo es verdad? Verlo. Y para eso hicieron un montón de experimentos. ¿Para un premio Nobel? Eh, sí. Le han dado el Nobel. ¿De ciencia? De física. Porque en unos experimentos, otros... ¿Ahora termina? Otros... Hola. ¿A la palma te estoy esperando? Hola. Hola. Otros han hecho experimentos y han detectado que existe el bosón de Hicks. Lo han visto. Pues, hacen unos experimentos muy complicados que requieren un montón de dinero y un montón de energía. Y lo anunciaron en un sitio donde había un montón de científicos que van a hablar de física. Y el hombre este, Hicks, estaba allí sentado. Y él no sabía que lo habían descubierto. Y cuando dijeron que lo habían descubierto, se levantó todo el mundo y se puso a aplaudirle. Porque había descubierto algo muy difícil y había demostrado que él tenía razón. ¿El qué? A ver. No es esto, pero te puedes hacer una idea. Tú estás formado por un montón de bolitas, ¿vale? Un montonazo. Bueno. Pues hay, más o menos. Pues hay una bolita que es el bosón de Hicks. Que es lo que le da la masa. Es como si tuvieras un globo que no pesa. Y le metes dentro una pelota. Pues esa pelota es el bosón de Hicks. Y no lo podían detectar fuera de esto. O sea, ellos veían el globo por fuera. Y ahora lo han visto por dentro. Y ya sabes lo que dice. Bueno, ¿no? Y ya sabes lo que dice.